Bienvenides a la mejor parte de este vídeo, espero, pues hace un calor de la perra Así que estamos con ventanas abiertas para que corra el viento, pero se van a cruzar las moscas y todo Hace lamentablemente los problemas del verano Tejiendo es traído a ustedes gracias a Tienda Fibra, auspiciador de este canal Si quieres más de este contenido recuerda dar tu like, dejar tu comentario y tu apoyo en Ko-fi Que está abajo en la descripción, que disfrutes mucho este capítulo Es sábado, hace una semana que el mueble ya está armado y vacío, ahí esperándome Y llegó el día, llegó el día, es este momento, ya ordené, limpié todo Estamos listos para rellenar el estante Y ya traje aquí toda mi reserva, lo que creo que es toda mi reserva Y tenemos seis cajas plásticas de este tamaño Estas son las cajas de, ahí dice, muchos, 45 litros, concha la lora Son seis cajas de estas que tienen mi reserva de lanas Creo que no debería haber más, espero que no haya más Y vamos a aprovechar de hacer una limpieza Porque va a haber muchas cosas, hay muchas cosas de aquí que creo que se van a ir Así que este es el mejor momento para hacer ese... Esa purga Mis planes son los siguientes Como pueden ver, la vitrina tiene cuatro compartimentos, cuatro espacios Y como estamos empezando el verano Vamos a dejar abajo los hilados de invierno, los más gruesos Y arriba lo de verano, o sea, las fibras vegetales, cosas así Empecemos por cualquier caja, no hay ninguna, no hay ningún orden aquí Las cajas están medianamente ordenadas, pero en realidad no tanto También tenemos bolsa Ziploc que me gusta usar Las cajas no las uso mucho, pero me gusta guardar los hilados en bolsa Ziploc Luego en cajas y las cajas tienen cedro Cedro que ayuda a espantar a las polillas La lavanda también ayuda a espantar a las polillas Pero no la uso mucho Así que vamos a empezar Mi idea de este video era poder ir mostrándoles Pero creo que eso significaría que va a durar una eternidad Así que todavía estoy pensando cómo lo voy a hacer para que este video sea lo suficientemente dinámico Para que les sea interesante y me permita también hacer esto rápido Así que vamos Vamos entonces por la primera caja creo yo, ¿no? Vamos a hacer, yo creo que la primera caja vamos a hacer un recorrido así bien detallado Y después ya no Empecemos, pues la primera La primera caja aquí hay de todo, de todo, de todo Creo que principalmente de invierno Puede ser Yo creo que voy a ir dejando en una caja todo lo que no quiero conservar mucho Como esto, por ejemplo Esta única madejita de Alice Naturales Que es un hilado La Raja Que me hice un suéter con este Pero en este color logré comprar solo una Y por supuesto que no la quiero conservar Así que esta se va a quedar en la caja Tengo aquí una suscripción que compré hace varios años de Hedgehog Fibers Es mi primera como suscripción o calendaria, digámosla así Y la única, de hecho No, mentira, compré dos He comprado dos históricamente Esta fue la primera Y me iba llegando una madeja de Hedgehog al mes Y hacen esta suerte de fade que es precioso De hecho, tengo más Por supuesto que no sé dónde están Esta que ya les mostré Tengo también en este color Y este color que es un azul marino Llamémosla así Este por supuesto que me lo voy a quedar Para otro proyecto Tal vez un vestido de invierno Oh, me encanta este hilado exquisito Es livianito Es una mezcla de 60 lana y 40 algodón Y es peludismo puro Lo que más me gusta es que está descontinuado Por lo tanto yo diría que soy de las pocas en este momento Que tiene estilado porque ya no existe No lo venden en ninguna parte Es un privilegio Tengo unos mujer de Woolberry Que amo De otra suscripción que tuve Ahí se puede ver un poquito más natural Tengo este kit Llamémosle así De corralito Que me regaló la Jesús Hace varios años Para que yo tejera el Deep Ocean Y Jesús quiero decirte Que todavía va a hacer eso En algún momento Está aquí guardadito desde siempre Es precioso Así que nada Se va a la A la Vitrina así Tal cual Listito ¿Qué hacen ustedes con los restos? O sea No son restos Porque no es tan poquito Pero en el fondo Lo que va sobrando De De sus proyectos Porque yo A veces me sobra mucho Como en el caso del Sunahu Me sobra todo esto Que perfectamente Podría tal vez ser Otro sueldo al completo Aquí tengo otro tesoro Que es Lo último que alcancé a comprar De alpaca de la Nabel En este color precioso Pero compré muy poquito Tengo solamente 200 gramos Así que yo creo que esto alcanza Para algún chal Alguna bufanda Chiquitita Es hermoso Es hermoso Y es exquisito Ojalá haber salido en ese momento Bien Todo lo que iba a pasar Para haber comprado más Muchísimo Todo Estas madejas Ya ni recuerdo de qué son Pero las compré Sueltas Por lo tanto No sé qué hacer con ellas Y esta Es un trío Que le compré Rey príncipe De Suri Suri alpaca Y empecé a tejer La primera En un proyecto En un suéter Junto con otra ebra Y después me arrepentí Y aquí está Las otras dos deben andar Por ahí No sé todavía En qué usaría esto No lo sé Aquí están las otras Ya Esto es un caos Lo sé Lo sé Estoy consciente Ya Esta es la El grupo de seis De Hedgehog Fibers Que me llegó Es precioso Yo creo que va a ser un suéter Amo 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 Estas cuatro Son una compra Que le hice A Corralito Yarns Hace un montón De tiempo Y la verdad Es que fue súper impulsiva Más que nada La compré Por los colores Compré los colores Que quería Pero son solo Nada más de jaga Una en fingering Entonces no tengo idea De qué hacer con ellas Se van a guardar Hasta que encuentren Un proyecto Ya Tengo clarísimo Que esta dinámica No va a funcionar Ya me aburrí De estar haciendo esto Me va a significar Muchísima edición Así que lo que voy a hacer Va a ser poner música Para que ustedes No escuchen nada de esto Y esta parte Que viene ahora Del armado Y del ordenado La voy a hacer en Súper súper rápido Súper rápido Porque a ustedes En verdad Les da lo mismo Como aquellas cosas Quieren ver lo que hay Cierto Así que eso Se los voy a mostrar Cuando ya haya pasado Todo Eso Ese es el plan Ojalá que quede bien Y si es que no queda bien Voy a hacer un pegoteado Muy resumido Y muy charcha De esta experiencia Así que Vamos Oli Hoy día me dio mucha lata Ponerme a buscar música Así que decidí ser Voz en off Así que Les voy a contar un poquito Esto es como las reacciones Espero que les guste Estuvo súper entretenido Fuera de todo Y fuera de todas las quejas Que van a escuchar En este capítulo Haber hecho un orden Y reencontrarse Con muchas cosas Que en algún momento Compré Y que por completo Había olvidado Que tenía en mi reserva Así que Eso estuvo bacán Hay muchísimo Que todavía quiero Revisitar Tal vez Vender Regalar Quizás No sé Y lados Que ya no son Tan de mi gusto En este momento Y aún así Creo que me va a costar Harto Pero eso Sigamos Ya Vamos a empezar La tercera De seis cajas Ya llevo dos Ordenadas Y la verdad Es que estoy Bastante Bien Porque Ya llevo dos Y va esto Y además En esa caja Que está ahí Y esa Estoy dejando Lo que No quiero Conservar Así que Bien igual Igual hay otras cosas Que todavía me tienen dudosa Así que las tengo aquí encima En el caos Y qué manera de tener cosas Francamente Como que Cantidad de suéteres En colores Que son muy parecidos Eh Oh Me tiene Me tiene nerviosa Porque Soy una persona Que le cuesta Deshacerse de las cosas En el sentido De que Me da una lata Vender Y eso Ha hecho también Que haya muchísimo En mi reserva Actualmente Y no lo quiero No lo quiero Así que Vamos a seguir Están apareciendo Cantidades En estas cajas Están apareciendo Cantidades de suéteres Por lo tanto Mucho Y hilados de verano Mezclados Estas dos cosas Deberían tejerse pronto No sé Quien queremos engañar La mayoría De las compras Que hacemos Son con un proyecto En mente Pero luego Llegamos a la casa Guardamos los hilados Y Se nos olvidó Para siempre Tengo Dentro de mis posesiones Un tesoro Y es Castor De Nanabel Para quienes conocen Ya mi closet El weekender Que tengo Está tejido con Castor En color verde Estoy tejiendo También Un cardigan En un Como verde limón También en castor Y esto es Lo último Que me queda De castor En este lila Precioso Tengo Cuatro Seis Siete Siete me dejas Así que por supuesto Que esto Se guarda Y se va A La vitrina Porque esto es Un tesoro Para mi Bueno ya lo saben No se para que me sigo Explicando Es castor Y es Lanabel Nada mas que decir Ya Aquí está El El primer Sonagu El que fue Destruido Y ensuciado Por Catorro Y no se porque Lo he guardado Pero es que me da No se que otra lana El tema es que Esto ya está No No está Sucio Ni nada Pero no se que hacer Con esto Que bueno Que ocurrió En verdad Porque Esta Este contraste Era muy bajo Y no se apreciaba No como en el final Así que Como siempre digo Todo pasa por algo Esto tenía que ocurrir Pero que harían ustedes Con esto Como que Me da no se que Botarlo Pero lo otro Sería desarmarlo Y efectivamente Guardarlo en el stash Yo creo que voy a hacer eso Si Ustedes que hacen Con estos proyectos Que no se Se accidentan Y Y quedan ahí Como a medio hacer No se Como que no No pueden completar Déjenmelo en los comentarios Por favor Estoy En este momento Voy en la cuarta caja Eh Así va Inicialmente La caja De las cosas Que no quiero conservar Hay de todo aquí Hay lanas Hay algodones Hay Hay harto de lanabel Hay harto de lanabel Hay 100% lanas Que compré en su momento En colores Que la verdad Es que no voy a tejer Porque a pesar De que son Corre y liamo Voy a tejer fibra Por supuesto Es mucho más rico Eh Tengo una Castor Que me quedó guachita En negro con gris Y tengo estas Alice Real 40 Que compré En algún momento Para probar Y nunca las Terminé tejiendo Eh Son 3 Y en verdad Con 3 Alcanza para Cargar a la risa Con suéter Porque esto es Esto es 60 acrílico 40 lana Y tiene 480 metros Así que si es que Alguien estuviese Interesada en estas Cosillas Por favor avísenme Lo otro que ya Tengo aquí Que no voy a conservar Son 5 madejitas De Este color azul De Sammy De Amano Yarns Y Sammy es 100% Algodón Orgánico Pima Peruano Tengo 5 madejas De este Que compré En algún momento Que no voy a tejer Y están disponibles Son de 50 gramos 150 metros Si alguien también Está interesado Háganme alguna oferta Por esas 5 Así va hasta ahora La caja De las cartes Están apareciendo Otras cosas Que también me tienen Medio dudosa Por ejemplo Tengo estas 3 madejitas De Lana de bagual Ya no recuerdo Qué tipo de lana es Pero es exquisita Es merino Debe ser como Un worsted Más o menos Esta la compré En su momento Para hacer un regalo Y nada Pues tiene historia Entonces como que No la quiero guardar Así que yo creo Que esto también Se va a vender Porque en algún momento Había pensado Hacer un proyecto Para mí Y teñirlo encima Como que Pero tengo un millón De esas ideas Ahí atrás Y no sé Cuando se van a materializar Entonces Esto está Dudoso Todavía no sé Si No sé para dónde Quiere ir No lo sé Lo otro que tengo Y que estoy muy dudosa Es una compra Que la hice Hace un millón De años A Madeja Sur Cuando las chiquillas Estaban Entre comillas Empezando Yo les encargué Tres colores Específicos O sea Les encargué Que me llenan Colores específicos En Merino Fingering Y tengo estos tres Y la verdad Es que hoy en día No sé qué hacer Con ellos No lo sé Así que también Están como en este limbo No sé Estoy abrumada Pero seguimos Siento que vine A puro sufrir Este video Para el deleite De ustedes Así que ojalá Que lo estén disfrutando Quiero aprovechar De mandarle un saludo A todos los emprendimientos Que están dentro De mi reserva Hoy en día Algunos ya mencionados Como Bagual Madeja Sur Corralito Yarns Y muchos otros También hay harto De mi enredo En mi reserva Creo que esas cosas Principalmente Estamos en la Cuarta caja De seis Y lo que queda aquí En este momento Son puros hilados De fibra De los inicios Pruebas de colores Pruebas de teñido Que se yo Hay algunas cosas Interesantillas Por aquí Como estas madejitas Pero no sé Qué hacer con ellas Yo creo que esto En algún momento Se va a vender De alguna forma Sí Así que esto No se va A la reserva Tengo que hacer Otra cosa con esto Pero no sé En qué Esto no se acaba De dónde En qué momento Me convertí En una maldita Acumuladora Cuando pasó esto Que no me di cuenta Pasó demasiado lento Por eso no me di cuenta Este es un color precioso Que fue un accidente Y nunca he podido replicar Deseo con todas mis fuerzas Poder llegar a esto De nuevo Lograrlo Por eso lo guardo Ya bueno Pero eso Esta es la cuarta caja Quedan solo dos Quedan solo los hilados De verano Y las últimas compras Así que Seguimos Continuamos A ver Veamos qué está apareciendo aquí En esa bolsa de tejerita Están las compras Que traje De la última expoteja Donde me pasé También Cuando viajamos A Valdivia Ahí caí Con ovillo neón Besitos para ovillo neón Porque tiñe precioso Compras de la expoteja Esta vez no puedo comprar Así que si es que me ven comprando Por favor Golpénme Hasta estas alturas del video Ya está bien cargada la veterinaria De hecho ya está casi llena Están las últimas cosas Y también me dediqué A revisar Los proyectos Desarmé algunos Fue una buena instancia Para Decidir Que se quedaba Y que se iba Meter todas las madejas De cada proyecto Dentro de su bolsa de proyectos En vez de la vitrina Y Nada pues He bajado harto Mi cantidad de proyectos A medias Así que eso también Es un triunfo Para este año Así que Felicitaciones Bárbara Lo estás logrando Yumbitos Yumbitos para ti Llevo grabando este video Una hora doce Más o menos Desde que empezamos a grabar Y Terminamos la última caja Esto es todo Técnicamente Porque Hay Tengo por aquí Este paquete de lana 100% Que estoy segura Que tenía más Y no sé dónde habría quedado El resto Lo debo tener en una bolsa De proyectos Por ahí Y tengo que recuperarlo Para juntarlo todo Y Tengo Restos De suéteres Que estoy juntando ahí Para ver qué hago Con esta lana Tal vez la Regale Abregar la esperanza Lo más probable Porque tengo Restos que Honestamente No voy a usar Porque Tengo tanto nuevo Que no voy a repetir Colores ni nada Así que Eso Vamos a Les voy a mostrar Más o menos Les voy a hacer un tour Rapidito Antes de que se empiece A ir la lujia De cómo quedó Distribuido Tengo Muchísimo Estoy Anonadada Esa es la verdad Estoy anonadada De todo eso No hay más palabras Nada más Es que es lista La conclusión de este video Es que tengo que dejar de comprar lana Definitivamente Tengo que dejar de comprar lana Tengo que Deshacerme de algo Ser muy inteligente Si es que voy a comprar cosas Cosas que no he sido hasta ahora Definitivamente Así que Ahí está Ahí está Eso es Yo sé que les dije Que les iba a mostrar Más en detalle Cómo había quedado La vitrina Pero Eso va a ser material Para futuros videos Vamos a poder recorrer Todo lo que hay aquí Más en detalle Espero que les haya gustado Este video Hasta ahora Y se van a venir Más de este tipo Y vamos a bucear A través de toda Esta reserva Que tengo No era todo No era todo Efectivamente Encontré Las manejas Que me faltaban de esto Están Ya Las tenía repartidas Porque en algún momento Había montado un suéter Que tuve que deshacer Pero ya están Encontradas Por supuesto que esta es otra cantidad De suéter Y encontré Otras cosas Que no quería encontrar Se los muestro Al tiro Que es Esta caja Que contiene Algodones De hace un millón De años Cuando yo en verdad No sabía bien Qué hacer con el algodón No sé Todavía había bien Qué hacer con el algodón Pero esta etapa Era peor todavía Tengo muchas cosas Es que voy a Oer y regalar Básicamente No quiero Quedarme con Casi nada De esto Y lo otro Y lo otro que encontré Fue este hilado Que en su momento Le compré A Bembas Wool Que ya no existe Teñido con Teñido botánico Con tintes botánicos Y este era No me acuerdo Qué era Bueno la cosa es que Le compré Y la empecé A tejer Y Se me ensució Tuve que Lavarle el tejido En algún momento Y Empezó a ir el color Ahí se nota la diferencia Este es el original Y ese después del lavado Como que perdí Harto el color Y no me gustó Y me Me Desilusionó Pero no sé Qué voy a decir con esto O sea lo voy a guardar Por ahora Y lo que sea Que tejo con él Voy a tener que reteñirlo Claramente Porque está disparejo Así que Eso Pero se guarda Eso es todo Creo que con eso Ya se cierra Esto Estoy Esto debería ser Un Un Problema feliz Pero Fuera de broma Me deja súper abrumada No No quería tener tanto Me Me estresa Tener tanto Lo bueno De que ya esté Ahí organizado Y a la vista Porque antes De la vitrina Estaba ahí mismo Pero en las cajas Y en las cajas Costaba igual verlo Esa es la verdad Así que Espero que ahora Que está aquí Ordenado Y siempre a la vista Y siempre accesible Me ayuda a dejar de comprar Como va a ser tan difícil Me va a ayudar a ahorrar Caleta Eso Eso es lo bueno Pero no va a ayudar A mi ansiedad Son sentimientos encontrados Son sentimientos encontrados Y yo sé que esta cuestión No es nada grave Es una Lesera Lesera de tejedora Pero Pero nada Una es Me ansiosa Es como Estoy Pensé que este video Iba a terminar diferente Eso Así que eso Por favor Ponganle su me gusta Sus comentarios Ojalá lo hayan disfrutado Más que yo Y eso Buena onda Adiós Adiós Adiós